Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En este tutorial vamos a hacer un Bypass Hello con señal en Windows. Todo lo vamos a hacer en Windows, así que para esto te invito y aparte tienes que estar unido en el grupo de Teleram en el cual somos 11,123 miembros, en el cual obviamente aquí hay muchísimos servicios que podemos adquirir tanto de Android como de iPhone. Obviamente aquí en el grupo hay diferentes comandos que podemos estar utilizando. Para esto, lo que vamos a estar utilizando en este video es diagonal IK. Como puedes ver, te sale esta información en la cual te muestra una pequeña imagen ilustrativa del método que es IK Prime y se va a hacer el jailbreak con wiring sin USB. En este caso, tengo otro video en el cual lo hice con USB. Vamos a hacer un jailbreak de manera correcta con Windows. Así que para esto todos los programas van a estar aquí en el grupo ya que no los puedo poner directamente en la descripción de este video. Así que para esto tienes que estar en el grupo poner el comando diagonal IK o también te puede servir diagonal IK Prime. Pero bueno, es la misma información. Recuerda que esta funciona hasta la última versión de iOS, creo ahorita es 16.7.2, algo así. No recuerdo exactamente, pero funciona hasta la última versión de iOS sin ningún problema. Así que bueno, vamos a comenzar con el video. Te invito a que te suscribas al grupo 11,123 miembros y también al canal de Telegram. En el canal son noticias y novedades. Aquí somos 2,674 miembros. Obviamente, como te decía, en el grupo tú puedes interactuar, poner diferentes comandos. Por ejemplo, el diagonal staff y contactas a las personas oficiales del grupo que te pueden dar algún servicio o ayuda totalmente gratis. Obviamente tienes que tener cuidado ya que solamente con el staff. Ya que pues bueno, hay muchas personas. Acá en el canal no puedes interactuar. Simplemente ves las noticias. O sea, ves las publicaciones en las cuales nosotros vamos mencionando las últimas novedades y actualizaciones de los programas, de los métodos. Por ejemplo, acá cuando se actualizó el servicio en el servidor de Simulocker, plataforma en la cual podemos hacer mensajería, como puede ver ahí en nombre. Créditos para Free Fire. Este es un servicio que está en el servidor. Se agregó ahí para que puedas comprar diamantes, actualizar chimeras, licencias y muchas cosas más que, pues bueno, esos son temas apartes de este video. Pero como te digo, obviamente son novedades y para esto tienes que estar unido en el canal. Así que te invito a que te unas a la comunidad. Vamos a comenzar. Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer un Bypass Hello con señal. Para esto, primeramente, tenemos que deshabilitar los controles no firmados. Así que para esto, en el buscador escribimos restaurar. Vamos a ir a la opción de recuperación y en el botoncito que dice inicio avanzado, en reiniciar ahora. Posteriormente, la computadora se va a reiniciar. Yo estoy con un cliente en el cual estoy hablando por WhatsApp y me va a mandar las capturas de pantalla del menú que te sale en las opciones que tienes que seleccionar. La primera opción que dice es donde dice solucionar problemas, después en opciones avanzadas, después donde dice configuración de inicio, en el siguiente menú te sale un menú de reiniciar y te salen diferentes opciones en la cual tienes que seleccionar la opción número 7 que es deshabilitar el uso obligatorio de controladores no firmados. Posteriormente, prendes la computadora Windows. Normalmente, abres Windows y escribes Windows Defender para deshabilitarlo. Vas a ir a protección de antivirus y contra amenazas, administrar la configuración, protección en tiempo real, deshabilitas y todas las opciones que vengan en la parte de abajo, las deshabilitas también para que el antivirus esté totalmente deshabilitado. Posteriormente, descargas o si ya lo tienes descargado, abres WinRain en la versión 1.1 que era la que tenía en este momento, ya que ya tiene tiempo que haber grabado este video. Posteriormente, el dispositivo tiene que prender en Hello, no tiene que estar prendido ni en DFU ni en Mode Recovery. Tienes que conectarlo en Hola. ¿Ok? En Hello. Eso es importante para que se pueda hacer el jailbreak de manera correcta, ¿ok? Y no te va a salir ningún error de driver. Posteriormente, abro tres tools para mostrarle al cliente y a ti que el dispositivo, como te digo una vez más, tiene que estar en Hello para poder hacer el jailbreak de manera correcta. Lo conectas, después de que lo detectes, seleccionas CheckRain en la versión jailbreak para A8, A11. Seleccionas USB DK y Fix Driver para que se fixe el driver, sí, el driver más bien que se ocupa, ¿ok? USB DK obviamente tiene que estar instalado en tu computadora y para esto le vas a dar Next y Next para que el dispositivo se ponga en Mode Recovery y posteriormente poder hacer lo que es el jailbreak, ¿verdad? Como te repito, tienes que tener bien los drivers y tienes que tener bien lo que te acabo de mostrar del uso de controlores no firmados, ya que de lo contrario, pues obviamente te va a dar algún error, ¿verdad? Y es lo que no queremos que eso pase. Después le vamos a dar Next y el dispositivo, como puedes ver, lo va a mandar a Mode Recovery automáticamente y vamos a esperar un poquito más a que lo detecte 3U Tools en Mode Recovery, ¿ok? Seguimos esperando un poco más. Aquí ya lo detectó, le vamos a dar Start y vamos a hacer la combinación de botones que te indica el programa que es presionar Volumen Menos y el botón de Power durante 4 segundos. Después sueltas el botón de Power sin soltar Volumen Menos durante aproximadamente 10 segundos y el dispositivo va a ingresar en Mode DFU. Si te fijas, entre su Tools dice DFU, ¿verdad? Y luego en el programita te sale una alerta de instalar drivers no firmados, la cual tienes que aceptar. Instalar los drivers para que de esa manera la computadora te pueda detectar el dispositivo en el puerto USB de K, que es el driver que se ocupa para poner o hacer más bien lo que es el jailbreak con este programita. Recuerda que en WinRai salió una nueva versión que creo que es la 2.0, en la cual supuestamente trae ciertos bugs de errores solucionados, pero bueno, es probar. Sí funciona bastante bien, ya la estuve probando. Posteriormente de hacer el jailbreak voy a copiar lo que es el link del IK, tal cual, el IK Prime, que tenemos que descargar obviamente en la computadora del cliente, ya que no la tenía. El jailbreak ya lo tiene hecho, así que simplemente descargamos el IK Prime en la versión 2.3 que tenía en ese momento. Como te digo, hasta ahorita funciona sin ningún problema. Y pues bueno, posteriormente abrimos el programita, IK Prime, es muy fácil. Y vamos a verificar que el dispositivo tenga jailbreak y que obviamente sea compatible para hacer un bypass gel o con señal. Recuerda que el equipo de preferencia tiene que estar libre de red. Y como puedes ver acá, no lo detecta, simplemente le vamos a dar donde dice comenzar y te dice felicitaciones, el dispositivo es soportado. Ya solamente sería hacer el registro del número de serie en el servidor. Después de ingresar aquí al servidor, vamos a escribir IK, como les decía. Y aquí nos aparecen las siguientes. Aquí en este caso vamos a seleccionar la que dice IK, IK Pro, ICloud Bypass, 8, GSM iPhone X. Aquí podemos ver que aquí aparece el modelo. Vamos a esperar a que cargue, aparecerá un error. Vamos a utilizar la página. Vamos a esperar a que cargue un poquito. IK escribimos y aquí nos aparece el iPhone X. Ok. Aquí vamos a poder ingresar el número de serie. Vamos a pegarlo, como puedes ver acá. Y vamos a ver donde dice ponga a la orden. Después de darle clic aquí, vamos a darle en dice vista y orden historia para ver el historial de registros. Y aquí podemos ver que ya está en proceso lo que es el equipo. Ok. Aquí ya está procesó el número de serie y aquí nos aparece en acción de espera. En este caso solamente va a ser cuestión de esperar a que se procese el número de serie en el servidor. Ok. Vamos a actualizar aquí. Como podemos ver aquí ya está en proceso. Ok. Ya en este punto ya está en proceso el número de serie. Ok. Aquí en este caso tenemos todos los registros que hemos hecho. Este, obviamente esperar un minuto, dos, dos o a lo mucho tres minutos como mucho. Y ya se va a quedar procesado el número de serie. Y posteriormente nosotros le podremos dar aquí donde dice comenzar. Ok. Como puedes ver acá ya se registró. De hecho, a pesar de que en nuestro servidor dice en proceso vamos a utilizar aquí la página. Como puedes ver acá, rexito. Ya está registrado y acá ya se está activando el equipo. El equipo, ¿verdad? Que ya nada más le dimos comenzar y vamos a esperar a que se termine de activar el dispositivo. Ok. Como te digo es algo muy sencillo. La verdad es que no tiene mucha ciencia. Solamente es procesar el número de serie. Lo más complicado. Lo primero era lo de los drivers confirmados y hacer bien el jailbreak. Ok. Como puedes ver acá, he hecho a disfrute el dispositivo. Y básicamente ya esto ha sido todo. Ya se activó el dispositivo. Ya quedó activado. Ya lo podemos probar. Aquí yo le voy a mandar un mensaje al cliente comentándole que ya está listo su equipo. Nada más le ponemos listo. Ahí sale él. Saluditos para este usuario. Que bueno. Pues ahí le hicimos ya un remoto, ¿verdad? Y pues bueno. Por eso es que lo estoy mostrando en el video. Este. Ahí se está enviando. Como te digo. Pues ya está listo. Espero que te gustó mucho este video. Como te digo. Cualquier cosa. Cualquier servicio que tengas. O duda. Pues normalmente por WhatsApp o Telegram. Mis redes sociales están aquí abajo en la descripción de este video. Y rápidamente. Rápidamente te lo confirmo aquí en pagos automáticos. Rápidamente te lo voy a mencionar. Aquí obviamente estos pagos son para México. La tarjeta esta que aparece 41.52 y la 66.46. Estas dos son de México. Es de Bancomer. Y la segunda la que empieza con 646. Es del banco de OXXO. De Spin de OXXO. Estas tarjetas son de México. O sea tú puedes hacer transferencias a estas tus tarjetas. Y se te agregan. Puedes desagregarte créditos automáticamente. ¿Verdad? Por ejemplo. Aquí te dice varias restricciones. Si tú usas BBVA. O sea si tú eres de México y tienes banco BBVA. No tienes que transferir a la de BBVA. Que es esta. ¿Verdad? Aquí te lo dice. De hecho. ¿Ok? No tienes que transferir a esta. Si tú eres BBVA. Tienes que transferir a la otra. Que es a la de STP. ¿Sí? O sea de BBVA a BBVA no se puede. Si tú eres BBVA. Puedes enviar a la de STP. Si tú eres de otro banco. Pues sí puedes enviar a la de BBVA sin ningún problema. Y el tercer método de pago. Es ahora sí que para muchos países. Es Binance USDT. ¿Ok? Es muy importante que tú sepas usar Binance. Cómo comprar Bitcoin. Cómo perdón. Comprar Binance. La moneda USDT. Me equivoqué. Perdón. Cómo comprar USDT. En la aplicación de Binance. Si tienen dudas. Les voy a hacer un tutorial de cómo comprarlo. Sin ningún problema. Para que no tengan dudas. Desde 1 o 2 USDT. Para las personas que quieran recargar poquito. Ahí lo pueden hacer. Obviamente. Pues dependiendo. Si tú lo haces una transferencia. Te va a pedir el banco. Te va a pedir diferentes datos. Código de rastreo. Etcétera. El correo y el monto. Si tú tienes dudas. Puedes mandar un mensaje. Por ejemplo. La transferencia de Bancomer. Es igual. Seleccionas tu banco. Desde el cual tú estás enviando. El criterio es el número de referencia. O clave de rastreo. Cuando haces una transferencia. Le sacas una captura regularmente. Ahí te viene la clave de rastreo. O el número de referencia. Que son los números que se generan. Al crear la transferencia. Esos números los pones aquí. Donde dice la clave. O en su caso el número. Pues lo pones aquí. Es opcional. Si tú pones el número. Pues tienes que ingresar el número. O clave. Pues la clave. Y el correo de tu. De tu usuario. De tu. Del servidor. Por ejemplo. Regularmente. Quien es el servidor. Pues en el de los otros. El de adorabilizados. Lanzar en mi perfil. En la parte de arriba. Y aquí vas a encontrar tu correo. Este es tu correo electrónico. Que vas a tener que poner aquí. ¿Verdad? Así que vienes. Escribes el correo. Pones el correo. Ahí ya seleccionaste Coppel. Comenzar el número de referencia. El número que se generó. Por ejemplo. Y el monto. Enviaste. 400 pesos. Le das comprobar pago. Y se va a comprobar el pago que tú enviaste. Ok. En el caso de Binance. Es muy fácil. Le das Binance. Este es el correo al cual tú me tienes que enviar. Los USDT que tú quieras recargar. Recuerda que se puede desde un dólar. Desde un USDT. Lo puedes hacer. Un crédito es un USDT. Si quieres 10 créditos. Son 10 USDT. ¿Verdad? El azar donde dice pagar. Y aquí vas a poner el número. El user reign de tu Binance. ¿Verdad? El user reign de tu Binance. Pues bueno. Lo consigues desde la aplicación. Y ahí viene tu nombre. Tu nombre de tu usuario de Binance. Tu correo. Que era el que pegamos ahorita del servidor. Y el monto. 5 o 10 dólares. 100 dólares. Lo que hayas enviado. De las comprobar pago. Y se comprueba. Si tienes dudas de esto. Mándame un WhatsApp. Un Telegram. Obviamente. Tienes que saber. Que estas. Como te lo vuelvo a repetir. Estas dos tarjetas. Son de México. Tú eres de México. Puedes hacer transferencias. Y te agreguen créditos. Y esta también. Transferencia para agregar créditos. ¿Verdad? Muy muy práctico. Sin necesidad de que yo te esté autorizando. Tú lo puedes hacer automáticamente. Y en el caso de Binance. Pues bueno. Así es para muchos países. De verdad. Y tienes que saber usar Binance. Espero que te ha gustado mucho este video. Si tienes alguna duda. Ya sabes que mis redes sociales están aquí abajo. En la descripción de este video. Y recuerda que en el servidor. Puedes utilizar muchas cosas. Como certificados. Muchos procesos remotos. Cheques de Apple. Y Remover Pro. Y Remover. Y Remover. Y Remover. Y Que hay muchas cosas que puedes utilizar. Un log de redes. T-Mobile. Trackpoint. T-Mobile. Sprint. Código de Motorola. Y muchas cosas más que podemos procesar. Así que bueno. Espero que te ha gustado mucho. Y no dudes en suscribirte al canal de YouTube. Registrarte en el servidor. Para que veas todos los servicios que tenemos. Y si tienes dudas. Ya sabes que mis redes sociales van a estar aquí abajo. En la descripción de este video. Nos vemos en un próximo tutorial. Ok.